Saludos mis guerreros y guerreras, como ya saben, ETSA lanzó sus nuevas ofertas y hoy vamos a ir directo al gran. No es lo que estábamos esperando, estábamos esperando paquetes de PUS, datos y SMS. En concreto, estas nuevas ofertas son paquetes de datos móviles solamente. Bueno, ¿en qué consiste esto? Sencillo. Hay dos paquetes nuevos LTE, uno de 1 GB por 4 CUC y otro de 2.5 por 8 CUC. Esos paquetes anteriormente no estaban. Por lo demás es que a todos los paquetes que existían anteriormente, y voy a referirme solamente a los paquetes, no a la bolsa Nauta ni a lo demás, es que a todos los paquetes que existían anteriormente, que tenían un bono LTE del mismo tamaño que el paquete en sí, por ejemplo, el de 400 MB, anteriormente tenía un bono de 400 MB, solo para uso en redes LTE, ahora tiene un bono de 500 MB. Quiere decir, la S y se le suman 100 MB más por el mismo precio. Y el de 600 MB, que antes tenía un bono de 600 MB, ahora tiene 800 MB. Y así progresivamente cada paquete tiene un bono superior al que tenía anteriormente. Otra cosa es que ahora ese bono en teoría es acumulativo. Y digo en teoría, porque hasta que las cosas no estén funcionando bien en la práctica, todo sigue siendo teoría. Una cosa a destacar respecto a esto es que el orden de consumo es, y pongo foto, acá, de la explicación de Tercer en su misma página, primero se consume el bono y después se consume el paquete principal, por lo que usted nunca acumularía ese bono. A no ser que cambie para la red 3G, y entonces consuma primero el paquete y deje el bono para el final. Pero ese proceso tiene que hacerlo usted. Ese proceso no se va a hacer automáticamente. Recomendación final que yo te doy. Sabes que hay paquetes que son de 3G con el bono LTE, y hay paquetes que son originalmente LTE. Entonces, si tú siempre has comprado paquetes 3G y te han cansado, yo te sugiero que te mantengas comprando esos paquetes, porque ahora vas a tener un poco más por el mismo precio. Un poquito más. Si has comprado siempre los paquetes 3G y nunca te han cansado, bueno, es hora de que valores un paquete LTE. Porque, por ejemplo, el de 1GB vale 4CUC y tienes 1GB, lo que tienes que consumirlo dentro del mes. Bien, o puedes probar también el de 8CUC que tiene 2.5GB. Ya otra cosa muy distinta es si a ti siempre te ha sobrado y tú lo que quieres es que el bono LTE se te acumule y en un momento X puedas comprar, no sé, puedas darle, puedas dar un uso extenso en un mes X porque tengas mucho bono. Entonces, en este caso te sugiero que te mantengas comprando los mismos paquetes y que desactives el 4G y te conectes primero por el 3G. Así, gastas primero el paquete y el bono te queda para el final. Es una cosa que puedes pensar. Bueno, nada, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos el fin de semana con otro videíto serio y en 3 semanas algo para relajar. Y es que en esa batalla que tiene Telsa para convertirse en la compañía de telefonía móvil más grande del mundo, se interpone nuevamente Vodafone. Vodafone se interpone nuevamente. A ver, Telsa no tiene competencia con nadie, de hecho, Telsa no lo hace competencia con nadie. Vodafone sacó unas tarifas. Vamos a leer acá. Tarifa ilimitada por 32.99€. El único problema que tiene esa tarifa es que vas a conectarte a una velocidad de 2MB por segundo. Es el único problema. Pero es ilimitada. Datos ilimitados. Y sacó otra marca que es 36.99€. Esa tiene una limitación también, que es a 10MB por segundo. Yo no sé que estas mismas medidas que ha tomado Telsa para grabar los cortes no son ni buenas ni malos, sino todos los cortes. Bueno, ¿cuál es el bono de los 300MB para la navegación nacional de un y hablo? Porque es que no sé en qué se va a usar. El único beneficio que se puede gastar es intentando entrar a tu handiwork. Para eso uno puede comprar a tu. Es el único beneficio que va a gastar. si no hay ninguna página tu adepate es siempre lo mismo tu adepate es siempre lo mismo y todo el día es siempre lo mismo entonces más gente le dice